Be my guest. Be my guest, Kim. Noticias San Diego hoy. Bienvenida a Noticias San Diego en Azteca, San Diego 15. Soy Clave Yauzaz. Comenzamos hoy con noticias del este del condado, donde bomberos están combatiendo un incendio. Vamos con nuestro corresponsal que esté en vivo la experiencia 10 News. Adelante. El fuego está detrás de mí. ¿Entón? Hay muchos bomberos trabajando para apagar el fuego. Están echando agua para salvar casas. Regresamos al estudio. Gracias. Excelente reporte. Para más información, la información más importante del día, sintoniza Azteca San Diego 15. Si mantengas informado a todas horas y desde cualquier lugar en aztecasd.com.